Hola amigos, bienvenidos a Borja Caponia Academy Ya se acabó el veranito y hace un frío de coj*** Me cago en la p*** Estaba invitando a la voz de loquendo Bueno amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en Borja Caponia Academy Y después de esta broma, ya sabéis que a mí me gustan hacer mis bromitas antes de los vídeos Para que lo paséis bien y que no sea también todo aburridete Hoy quiero hablar de un tema muy importante que insistimos mil veces Aparte de lo puesto en el Facebook, la gente a veces no sabe interpretar lo que quiero decir Es la conciencia de la autoconciencia Entender lo que realmente estamos transmitiendo al perro A partir de su cerebro condicionado, que es la clave de todo Y muchas veces tengo que poner ejemplos infantiles Incluso a veces escatológicos, primitivos Para que el ser humano pueda, adulto El ser humano, adulto Pueda autoconvencerse y entender que esto es un perro Que cuando se tiene un perro hay que entender su psicología Porque si no es difícil poder llegar a una armonía Y llegar a tener el control E intentar que la gente piense que es un animal Que la gente se autoconvenzca que es un animal Y autogestione sus propios impulsos Para saber cómo reaccionar constantemente con los perros No una pauta aquí o allí en este mismo momento Sino todo el tiempo Y que podamos tener una simbiosis real con los perros Disfrutar de ellos desde su mente primitiva Y no hacer todo y no creer todo a nuestra imagen y semejanza Así que vamos a hablar de la conciencia De la propia autoconciencia Para poder controlar a los perros a la perfección Empezamos Tanto tiempo explicando lo mismo de verdad Y a veces uno ya Se termina cabreando, ¿no? Un poco se termina ya Un poco hasta el moño Hasta todo, ¿no? Porque es complicado, es complicado Que el ser humano entienda que los perros tienen su mente Tienen su psicología animal Y es lo más difícil de hacer entender Es que el perro es fácil, ¿no? Para mí el perro no Siempre es lo mismo A partir de su genotipo del carácter De su temperamento dentro de su propia raza Dentro de su propia camada individual Hay individuos con más temperamento Hay individuos con menos temperamento Y un amplio espectro de grados de temperamentos Y por eso, antes de tener un perro Hay que meditarlo bien Y entender el genotipo del carácter Lo primero que hay que hacer es respetar Respetar al animal como es Animal, perro, cánido Animal, perro, raza, nombre Y no, nombre, raza, perro Y al final es un animal No, hay que invertir los papeles Hay que invertir el sistema Si no, siempre lo tomaremos personal Y de verdad, digo esto porque Me repito, pero es que es lo que hay Y tantos emails, mensajes con lo de siempre Y menos mi hijo Y al final es un cacho de carne con ojos, ¿no? Pero, ¿en qué cabeza cabe? ¿Dónde está el sentido común? Por eso, a todos mis clientes A toda la gente que me llama Siempre les digo ¿Cuánto sentido común tienes? ¿Cuánto realista eres? ¿Y cuánto crees que estás preparado? Para tener un cánido, un depredador Por mucho que pensemos que están civilizados Siempre será un depredador Por eso marca, por eso ladra Por eso muerden Por eso se escapan Por eso quieren procrear sin cesar Cuando están las perras en celo Importante es esterilizarles Debería de ser lógico y normal Aprender la mente del perro Y ni se aprende en un parque Ni se aprende por el Facebook Ni se aprende leyendo un libro Por eso es tan importantísimo Y reivindicamos una y otra vez Y digo, y lo grito a los mil vientos Una y otra vez Que las llamadas que recibo todos los días Son de verdad a veces aterradoras No, quiero a mi perro Le quiero con locura Es un tema de oxitocina, de endorfinas Al perro nos provoca Que nuestros neurotransmisores se disparen Entonces es como una droga ver al perro Sentirte que le proteges Que le quieres, que te quiere Pero cuando tantas veces decimos Pero usted quiere de verdad al perro Entonces, que va a aprender su mente real Y lo digo en muchos vídeos Hay gente que prefiere No saber realmente como piensa el perro Prefiere vivir engañado Y es una pena Es una pena Vivir engañado Y no darse cuenta como piensa el perro real Por eso aquí En Borja Capona Cade Viviendo aquí No en el programa Malas Pulgas No por la tele La gente se piensa que Yo practico lo de la tele Lo de la tele es un 1% Los perros no tienen conciencia Ni del bien, ni del mal Ni de ética, ni de moral O sea, claramente Es que si no entendemos esto Estamos perdidos Y haremos mucho daño al animal Pensando que el perro Comprende lo que está haciendo Y desde aquí Llegan todos los problemas Para uno mismo Para el perro Y para esa mala relación Que tiene el 97.000% de la gente ¿Por qué soy tan exagerado muchas veces? Porque a quien llaman por teléfono todos los días Es a mí Con el mismo problema Y por eso es tan, tan, tan importante Entender que la teórica Cuando damos las clases por videollamada Mucha gente dice Uy, es que por videollamada no me fío Porque piensa que yo voy a coger al perro Le voy a tocar en tal punto Y el perro ya se va a transformar para siempre No Así no es Tampoco es adiestrando al perro Tampoco Adiestramiento es un 1% De su inteligencia funcional Inteligencia instintiva, adaptativa Funcional La funcional al final está creada Ya que los perros tienen genes en tándem Tan plásticos Que el perro es capaz de Su cerebro condicionado Su cognitivo emocional primitivo Es capaz de poder hacer órdenes Y tener el control a través de las órdenes Pero lo bello de todo esto Es entender al perro Y controlarlo a través de Entender al perro real Manifestándonos nosotros De la manera correcta Para que el perro confíe en nosotros O sea que todo esto al final Es la conciencia de nuestra autoconciencia Nuestro autoanálisis Para poder sacar la mejor versión De nosotros mismos Y como siempre digo Esto es un show Esto es un show, show, show Un show, show Cuántos show, shows también Me llaman que muerden No, es que este perro es así Porque es chino y tal Bueno, sí, la raza Tiene algo que ver Pero al final Todos son perros Todos hacen lo mismo Por eso Reivindicamos desde aquí Desde Borja Japón Academy Una y otra vez Que para poder comunicarse Con los perros Hay que sumergirse Dentro de su mente De su cerebro De perro Que es una preciosidad Por supuesto No es un cerebro Abstracto Si pensamos que es abstracto Ahí donde vienen los problemas Que esa es la conciencia Que tenemos que tener De oye Que es que el perro no razona Oye Que es que el perro No tiene conciencia Del bien y el mal Lógicamente Lo tomamos personal Nos cabreamos con el perro Y empieza el conflicto El conflicto terrible El conflicto de pensar Que el perro Te hace las cosas A propósito ¿Por qué? Porque cuando le miramos A la cara Y vemos Que si nos cabreamos El perro Echa las orejas para atrás Y tiene El lenguaje corporal De asustado Pensamos Que se está Arrepintiendo Antropomórfico total El error Garrafal De la mala simbiosis Con los perros Y por eso Llamo a este vídeo La conciencia De la autoconciencia Para Primero entender al animal Que enterres realmente Que el animal Pues no No razona Evidentemente Y todos aquellos Que piensan que razonan Me lo podéis dejar En la caja de comentarios Si pensáis Que los perros Razonan Si pensamos Que el perro Razona Automáticamente Gritamos Castigamos Nos movemos mal Estamos ya inorgánicos Nos salimos del patrón Del que tiene La iniciativa La verdad Porque ningún perro Alfa Ningún perro Que tiene la iniciativa Y que es el que dirige Un poquito a los demás Y los que todos confían Por eso cuando venís A las clases particulares Y veis toda mi manada Que es La base De entender bien A los perros Poder sentir aquí Y observar Durante esas horas Que estamos aquí juntos Como son mis perros Como se mueven Y entender Lo más bonito que hay El lenguaje corporal Corporal y de la cara Puedo decir que Era mi sueño Poder meterme En el mundo real De los perros En ese misterio Tan profundo Y tan maravilloso Y creo que lo he conseguido Y seguimos aprendiendo Porque constantemente Yo vivo con ellos Todo el tiempo Siempre estoy analizando Lo que están sintiendo Pensando Gestionando en su mente Siempre desde el punto No antropomórfico Insistimos No lo toméis personal Porque si lo hacéis Gritáis Pegáis Os enfadáis Perdéis el tiempo Perdéis el tiempo Y lo único que puede ocurrir Es que al final Acabéis cansándoos del perro Y lo abandonáis Que es lo que ocurre Todo el tiempo Más del 70% De los abandonos Son por una mala gestión De cómo tener un perro Y ni son pautas Ni es alistamiento Ni son trucos Ni es un tutorial Ni es un libro de instrucciones No amigos El perro no viene Con un libro de instrucciones Por eso insisto Una y otra vez En qué maravilloso Y qué bonito es Entender la mente del perro Ya sabéis Aquí la podéis entender La perfección Sí También por videollamadas Mucha gente Que no se lo cree ¿Y cómo vamos a hacer Por videollamadas? Pues es que el 90% Más del 90% Es teórico Por eso Hay que autoconvencerse De que el perro Es un animal De que el perro Tiene una mente primitiva De apenas un bebé Comparativamente De 12 meses 13 meses De vida Su pensamiento Más primitivo Y una ligera Conciencia Primitiva No una conciencia De una persona adulta Evidentemente Sentido común Realísimo Por favor Tan difíciles Tan difíciles Por favor Por eso Muchas veces Cuando pongo ejemplos Con tus hijos Oye pero tú a tus hijos Les has creado Unas reglas Y unos límites Cuando eran pequeños Y dicen sí ¿Y por qué al perro no? Y ese es el misterio De todo ¿Por qué? Porque cuando miramos al perro Pensamos que nos entiende Ya que el perro Nos mira a los ojos Ese anclaje de ojos Que tanto digo Que tan perjudicial es Por eso Es muy importante Saber Cómo manifestarse Con los perros Entendiendo Su lengua corporal Lo que el perro siente Y no interpretando Toda nuestra imagen Y semejanza Que ese es el error Garrafal De la mayoría De las personas Que esto a su vez Llega a tomarlo personal Y punto Y luego una cosa Muy importante De verdad De verdad Veo muchos vídeos En Youtube Por todos los sitios Y siempre a distramiento A distramiento A distramiento ¿Qué más da Que se siente Delante de la comida? Es que es una chorrada Yo cuando lo veo Digo bueno claro La gente se piensa Que lo controla Porque en ese mismo momento Tú estás Con un lado enérgico O sea que el perro Se basa Y esto lo decíamos Ya malas pulgas En reyes, caballeros Y prebellos Es un poco así Pero que claramente Es un mundo medieval Es un mundo natural Hay una estructura social Muy grande Porque si no Todos serían dominantes Y se matarían O todos serían sumisos Y no podrían tener Iniciativa para cazar O sea Hay un estatus social Maravilloso Que es fantástico O sea no lo comparemos Con los humanos Si tu jefe Si es un cabronazo Si del otro Si no sé cuándo Si el empresario Si habrá empresarios buenos Y empresarios malos Digo yo Hay muchísimas variantes Esto va en el sentido común De cada ser humano Esto es un psicoanálisis constante Y cuando nos autopsicoanalizamos Ya sabemos cómo gestionar Nuestros impulsos Hacia el perro Que de eso va Todo esto El perro Con sus 300 millones De receptores olfativos Puede descifrar Cómo nos encontramos Si más cabreados Si menos cabreados Si muy contentos Si menos contentos Y esto lo interpreta De tal manera Acoplado a su cerebro Condicionado primitivo Puede hacer que el perro Esté muy nervioso O menos nervioso Y su genotipo del carácter Claro Porque no se excita igual Apolo que Sol Por ejemplo Pero si yo por ejemplo Me pongo a cantar A bailar Sí A cantar y a bailar Los perros me ven en el juguetón Si hay una conciencia De complicidad Es más laborioso de contar El próximo día Lo voy a contar también Esa ligera conciencia Pero siempre con mucho cuidado Porque el peligro de todo esto Es que penséis Que el perro puede entender Lo que estoy pensando Puede sentir Lo que estoy pensando Pero no puede entenderlo Largo y tendido Largo y tendido Que contar Pero bueno Desde aquí de verdad No lo toméis personal No paro de repetirlo No gritéis No le peguéis No penséis que el perro Lo hace aposta El adiestramiento Del anclaje de ojos Cuando miras un perro A los ojos Y te contesta Y tú cambias Te emocionas Porque hace ejercicios El perro entra en depredación Acordaros que Nariz y oreja para atrás Es curiosidad Y ojos y oreja para adelante Es depredación Es ansiedad Lo quiero coger todo Bueno ya sabéis que Me podéis llamar por teléfono Para barajar A ver quién podemos Traer aquí a la academia Cuando se pueda Ya sabéis que estoy En las afueras de Madrid Para hacer este vídeo Con su perro Para el canal de YouTube Y lo necesite de verdad Bueno no me rollo más Muchas gracias a todos Suscríbete al canal De la campanita De notificaciones Dale a like Si te gusta el vídeo Compártelo con tus amigos Y si quieres a tu perro No lo abandones No lo maltrates Aprendo lo que piensa Nos vemos Chao Adiós 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 Adiós